Yadim, bueno, tu pinta característica, has incluido el sombrero, ¿cierto? Y la verdad es que es un accesorio muy bonito y muy llamativo en las mujeres, porque es femenino, ¿solamente lo utilizan las mujeres ese que tienes o es unicest? No, ese sombrero es unicest, pero yo únicamente utilizo este sombrero. Yo empecé usando sombrero sabanero, luego quise hacer colección de sombreros porque se hicieron parte de mi atuendo personal y pues en estos momentos tengo sombreros de todas clases, tengo boinas, cachuchas, y pues los utilizo dependiendo de la ocasión. Ya se parte de la pinta. No, y le queda muy bien. Pero yo sí quiero que, hombre, Yadid, se muestre un poquito ante los televidentes. Por ahí me están llamando muchos fans de Yadid, unos hombres que están encantados con la voz de ella, además con tu físico porque eres una mujer muy bonita, y te quieren ver sin sombrero. No, igual. No, porque ya tengo pelas sudadas. ¿Qué hacemos, qué hacemos, Yadid? ¿Para la próxima, para la próxima o no? Yo te dije antes. Qué complacer a los televidentes. ¿Qué hacemos, Yadid, con Yadid? Él tampoco dice. ¿Qué hacemos, Yadid? No, 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 quita eso. No, para la próxima, para la próxima, entonces, Yadid, los complace a todos los televidentes. Hombre, que están ahí pendientes de verla. Bueno, yo creo en la caráctula, mira. Si hacemos un primer plano, a los televidentes que me están llamando, aquí se los vamos a ver. Acá con sombreros. Ahora lo dejamos quietecito, lo dejamos quietecito, lo mostramos y lo dejamos quietecito para que los televidentes... Oye, pero qué lindo está el sidín. Ahí lo dejamos quietecito, ahí lo deja quietecito, ahí lo deja quietecito para que lo tome Jorge Mario en primer plano. Me encanta reírse. Y mira que acá también lo tenemos en primer plano. En esa carátula, eso sí. Sí, tienes un cabello, además, muy bonito y... Bueno, y la verdad es que el atuendo, yo creo que es característico en artistas, incluso internacionales, como, hombre, el merenguero, Sergio Vargas. ¿Cierto? Sergio Vargas siempre utiliza sombreros de este tipo, de este corte, ¿cierto? No, Cocuila, de verdad que yo voy a divulgar aquí de pronto el secreto del sombrero. Lo que pasa es que tú sabes que uno se hace su blower y todo, pero en las presentaciones, los movimientos, la coreografía, uno suda. Entonces, el sombrero es un atuendo que le permite a uno todo el tiempo verse bien. Ya. Bueno, señoras y señores, Yadid mueve con nosotros, Walter mueve con nosotros, la verdad. Lo revelado. Encantado de verte teniendo por acá, mi amor, un besito. A mi amigo Walter. Muchas gracias. Todo el programa se lo pone nervioso. Pero no podemos despedir a Yadid y a Walter sin música. Vamos a despedirlo con el éxito, ¿cierto? El objetivo, por ti y todo. Cambiamos de acordeón. Y va. Y va. Vuelve y juega. ¡Ay, hombre! Me pregunto si cada gota de lluvia sabe dónde va a caer. Me pregunto si el rechuelo de mi pueblo sabe dónde va a llegar. Me pregunto si después de tantas vueltas este mundo parará. Pero lo que sí está claro ya es que nunca te vas a encontrar alguien que te quiera tanto como yo. Porque yo ya no hay duda que daría toda mi vida por hacerte sonreír. Y sé bien que cuando pusiste tu vida en mis manos llegó la felicidad. Que no te quede duda que yo por ti voy todo, todo, todo. Y cuando te encuentres triste, solo piensa en mí. Que cuando la tristeza se quiera atravesar por mi camino. Yo también haré lo mismo y pensar en ti. Ella de Muegue y Walter Mueguez, con esta organización musical bien chévere.